La reforma constitucional enviada por la 16ª legislatura del Congreso del Estado Para cortar los periodos de campañas electorales de 90 a 60 días a la gubernatura de Quintana Roo a partir del próximo año Con ello no solo se recortan tiempos sino también recursos económicos Y desde la perspectiva política se reduce el enorme desgaste de los ciudadanos que año con año acuden a las urnas Y están expuestos a largos meses de campaña de los partidos y candidatos Además la reforma constitucional porque evitará exponer a la ciudadanía a una ola de contagios derivados de la pandemia de COVID-19 Argumentó que se observa en la exposición de motivos de la iniciativa Por cierto, promoverán que en el 2022 se orienten las propuestas políticas a tres mecanismos digitales Que son redes sociales, aplicaciones específicas y publicidad en redes sociales Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima ¡Gracias!